El joven rico, en esto se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice él, y Jesús dijo, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dísele el joven, todo eso lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los podres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Muchos creen que el dinero es Dios, Dios es Dios, el único, el creador, el todopoderoso. El dinero es solamente un bien temporal, un bien temporal que sirve para algunas cosas, pero no sirve ni para aumentar la vida, ni para comprar la felicidad, ni para tener genialidad. 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 Podrá servir para tener éxito, gloria terrena, y comprar el amor, pero para otras cosas dudo que sirva, no sirve. Lo principal es la vida, la eternidad, el éxito, la victoria que te da Dios. Los otros son añadidos que son terrenos, pero que tampoco son lujos, porque consultados a los que más tienen, han dicho que muchas cosas de las que tienen no son necesarias. Entonces, por lo tanto, el joven rico, claro, pensó que él iba a comprar la vida eterna con su dinero, y también allí, y no es así, no la va a comprar, ni siquiera va a comprar esta vida, con ti menos la vida eterna. Y aparte de ello, se descubrió, porque era una persona tacaña, una persona que no da nada, una persona egoísta. Cosa que él había dicho anteriormente, que todo eso lo cumplía, que amaba al prójimo, que amaba a sus padres, la justicia, todo ello, ¿no? Y después, él mismo se descubrió ante Dios. Por eso es que cuando una persona dice, yo quiero a Dios, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero... Todas esas cosas, yo lo tengo en mi corazón. Todas esas cosas, si esta persona no cumple lo que Dios le manda, todo lo que diga es falso. Es falso. No podrá engañar a Dios jamás. Y al que engañe en el mundo, a la primera vez lo podrá engañar, pero a la segunda vez no. Entonces, totalmente, por eso, el que tiene dinero, bueno, es bueno el dinero, porque el rey David tenía, y Salomón también tenía, pero el rey David cogía y ayudaba a los pobres, daba caridad, y reconocía que Dios no era el dinero. Y Salomón también, con su sabiduría y todo eso, también ayudaba, aunque después, al final de su vida, se desvió. Pero el rey David, pero Dios, por atención al rey David, salvó también a Salomón. Entonces, esa es la realidad. El dinero no es Dios. Dios es Dios. Esta es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez de la Biblioteca Nacional de España y de la Real Academia de San Fernando de Madrid. Gracias. 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 Gracias por tu atención, como siempre.